Recuerda las columnas y Eso está pasando en Iglesia de Viña, Evanston 2495 Howard Street, Evanston Zip Calls 20202 Somos Iglesia de Viña, Evanston 7 de la noche los viernes 9 de la mañana los domingos 11 de la mañana los domingos Martes, 7 de la noche Jueves, oramos una hora 7 de la noche No faltes 9 de la mañana los domingos 9 de la mañana los domingos 9 de la mañana los domingos Ya llegó la noche buena Ya está brillando una estrella Vámonos todos, caminando a mirar para hacer una fiesta De Salvador a mi lado Y nos separen todos lados Llego que se me decida del Rey y vamos adorando Vámonos todos, caminando a mirar para hacer una fiesta ¡Vámonos todos, caminando a mirar para hacer una fiesta Ya esté bien, vámonos todos, caminando a mirar para hacer una fiesta